Hola fútbol fanáticos, estamos con otra previa de los partidos del torneo de primera el famoso torneo de frente a equipos estamos con el encuentro entre Crucero del Norte contra Rosario Central partido que se va a estar disputando a las 6 de la tarde con arbitraje de Mauro Villano se medirán fuerzas el equipo de Gabriel Schurrer que jugará de local contra el de Rosario Central ya en la primera fecha se quejaron bastante del pasto los hinchas y el cuerpo técnico de Tigre esperemos que esta vez lo de Rosario Central no empiecen a vender humo con el pasto que se yo, está bien muchachos el pasto está largo es para los dos déjense dichar las pelotas y empiecen a jugar háganos disfrutar un poquito de fútbol Crucero del Norte iría con Cafa, Pérez, Rosso, Tomasini, Dematei voy a lateral izquierdo Dematei Chironi, Vázquez, Romero, Lamas, Diego Torres y Alejandro Colcera todavía está en el banco el Gordo Álvarez que ya tiene que jugar como titular ya lo demostró los dos partidos cuando ingresó que cambió el encuentro y Rosario Central, el equipo de Choicho Caudet iría con Caranta, Pablo Álvarez, Jaimmar, Gómez Andrade Donati, José Luis Fernández, Barrientos, Musto, Colman que cambió el partido el otro día, el mediocampista central es Chacarita Franco Servi, la gran apuesta del Choicho Caudet Marco Rubén y Frasquito Aniel vale recordar que ganó los dos partidos central y tiene seis puntos de ganar quedaría puntero mientras tanto los amigos de Crucero del Norte están décimo primeros con tan solo un partido empatado el primero lo habían perdido con Vélez si no mal recuerdo dicho esto, suscribite al canal seguinos en Facebook y en Twitter abrazo de gol, chau ¡Gracias!